¡Suscríbete! 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 La luz del sol Al escucharte Veí a verte conversar Cuánta distinta De tu amor Y duele comprobar Que todo, todo terminó Y era un error Volverte a ver Para llevarme Ven, ven Hoy tendría En mi rancho el amor Yo la vi Florecer, pero un día Andiga la huella Que se la llevó Florecer Por los ángeles Tierra, florida Donde mis días Terminaré Bajo tu amparo No hay desejaños Pasan los años Se olvida el dolor En la escorroscada En la escorroscada Mapaleva Una canción Dice Su ruego de coraje Y de pasión Una premisa Y un suspirar borró Un alánimo de pena Aquel que ha sido Buenos Aires Quienes querido Cuando yo te vuelvo A ver No habrá Más esperas No No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!